¿Qué tal? ¿Cómo están? Y si hacemos frente a la ansiedad, pues con esta pregunta vamos a comenzar la conversación de hoy. La ansiedad, uy, esta invitada incómoda que nos ha acompañado durante todos estos días. Nadie la invita, pero todo el mundo sabe de lo que yo estoy hablando. Pero diríamos que la vulnerabilidad a sentir gran desmonto de ansiedad, pues depende de las personas, de su temperamento, de su edad, de las circunstancias de vida. Todos somos más o menos vulnerables. Hay un poco de ansiedad que nos hace bien, que nos moviliza, que nos da fuerza, que produce un cierto tono para enfrentar situaciones un poco difíciles. Sin embargo, ya cuando la ansiedad es muy grande, la ansiedad puede generar serios problemas en el funcionamiento del cuerpo y en el equilibrio emocional. ¿Cuál es la raíz de la ansiedad? Pues la ansiedad se acompaña de dos cualidades que van juntas. En primer lugar, la percepción de una amenaza, de una situación de riesgo, de algo que realmente puede ser una amenaza real o potencial. Esta amenaza, en la medida que uno la magnifica, por supuesto, va acompañada de una sensación de pérdida de control, una sensación de indefensión, algo que me hace pensar que yo no voy a tener las posibilidades para enfrentar esta realidad. Mientras mayor es la amenaza y mayor es la sensación de indefensión y de pérdida de control, pues la ansiedad se incrementa. En el escenario de la COVID-19, pues podríamos decir que existe una amenaza real. No es potencial, es real. Y pues la sensación de indefensión, de incertidumbre, pues también están justificadas. Con lo cual, nosotros decimos que la mesa está servida para la ansiedad. Y no quiere decir que todos estemos locos. Había un paciente que me decía, doctora, yo creo que ya yo soy un loco asintomático. No, es que realmente estamos viviendo en un escenario que es proclive a sentir estas sensaciones y estos malestares. ¿Cómo le hacemos frente a la ansiedad? ¿Qué podemos hacer? Pues diríamos que yo les traigo tres recomendaciones que son importantes. La primera es luchar contra ese sentimiento de indefensión de que no vamos a poder. Porque nosotros, los profesionales de la psicología, les podemos asegurar que las personas no saben que son fuertes hasta que ser fuerte es su única opción. Piense nada más en el currículum de sus batallas ganadas y se dará cuenta que usted es mucho más fuerte de lo que cree ser. Por lo tanto, ese sentimiento de que no vamos a poder, que no vamos a poder reorganizar la vida, que nada va a ser igual y que todo va a ser terrible, pues hay que luchar contra esa percepción de incapacidad y de falta de competencia. En segundo lugar, sabemos que existen muchísimas estrategias que ya usted puede consultar en sitios de internet, muchísimas estrategias para enfrentar el estrés, tanto estrategias para el cuerpo como estrategias para lograr un equilibrio emocional. Estas estrategias de controlar las reacciones corporales, saben que tienen que ver con lentificar la respiración, con hacer ejercicio, con mantenernos en movimiento, con aprender a relajarnos. Usted puede, no deje esto como una asignatura pendiente y no salga corriendo a buscar un psicofármaco. Busque estos recursos. También hay recursos para el equilibrio mental, que seguramente ustedes han escuchado, como la concentración plena, la meditación, a veces hacer yoga, tai chi, cosas que permitan concentrar la mente y mantenerla ubicada en el momento presente. Hay muchas estrategias que usted puede consultar y debería de entrenar estas estrategias. La última recomendación que les voy a dar es que usted tiene que conocer cuáles son sus salidas de emergencia. Y cuando yo digo salidas de emergencia, estoy hablando en aquellas actividades que le producen placer, en aquellas actividades en que usted puede sumergirse, donde el pensamiento descansa y las emociones fluyan, como cualquier cosa, leer, escuchar música, bailar, todas las estrategias que le puedan a usted generar placer. Nunca dude que con un gran esfuerzo de voluntad podemos mantener a la raya a la ansiedad. No la vamos a espantar totalmente, pero sí tenerla bajo control. Pruébelo. Usted puede. Seguramente lo logrará. Hasta el próximo momento. El tiempo se terminó y nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!